El Gobierno de la Tarde. República Dominicana, buenas tardes. Son las cinco en punto y se inicia este tramo del Gobierno de la Tarde. Un equipo que se compone con José Luis Mendoza, Edi Alcántara, Esteban Delgado, Rafael Fafataveras y quien les habla, Yulisa Céspedes. Hoy estamos a tres de enero. Enero es un mes largo. Nosotros esperamos que usted haya guardado pan, no para mayo, sino para enero. Porque el mes al que todo el mundo le teme acaba de comenzar. Caballeros, buenas tardes. Para usted es terrible, don José Luis Mendoza. A mí en general los meses no me implican mucha diferencia, pero noto que si febrero es el mes del amor, enero es el mes del cobrador. Enero es el mes del cobrador. Enero es el mes del cobrador. ¿Del cobrador? Pero claro, todos los excesos de diciembre, ¿cuándo es que se pagan? Además tú tienes una parálisis, saludos a todos aquí en Cabina. Una parálisis de las actividades en enero. Hay una recesión económica en enero. Sí, una recesión. Natural. Fíjate algo, como se trata de un cambio, de un año calendario, que implica también el cambio o pasar, finalizar un año fiscal para iniciar otro, tanto en el sector privado como en el sector público. Por ejemplo, en el sector público, en enero. Presupuesto. No, pero en enero, por ejemplo, los pagos de salario, pagos de gastos o de lo que sea, todo eso es con base en dinero inexistente. O sea, es algo que tú tienes un presupuesto aprobado que no ha empezado todavía a producir. Entonces, eso ocurre también en parte en el sector privado. Y fíjate que muchas empresas del sector privado lo que hacen es que en enero paralizan toda clase de gastos no imprescindibles, gastos de producción, de publicidad, de apoyo, de lo que sea. Y arrancan en febrero o marzo. Agrega eso que la inmensa mayoría de las medidas fiscales que se aprueban, que casi siempre son aumentos, sobre todo en regímenes fiscales como los nuestros, ¿cuándo se insertan? En enero que empiezan. En enero se hacen los ajustes por inflación. Y esos ajustes por inflación implican aumentos que se van a reflejar en febrero. Por eso los préstamos casi todos se toman en diciembre. Hay un acto que es el año electoral. Sí, exacto. Y entre los cálculos está el hecho de que esté también la mayor inversión en el desroche que es el mercado de las candidaturas en este año. Bueno, este mes va a ser un año más activo económicamente. Los años preelectorales y electorales generan un movimiento económico adicional, ya sea porque se tomó prestado en diciembre y noviembre lo que se va a gastar durante este año o porque se termina tomando o buscando los fondos de donde se van a sacar todos los chelitos de la campaña a mitad de 2019 y final de 2019. Pero lo cierto es que los años preelectorales implican una movilidad de la economía que no es la normal. Este año más que años anteriores, tomando en cuenta la entrada en vigencia de la ley de partidos que establece mecanismos nuevos, adicionales y plazos específicos para procesos, por ejemplo, de elección de candidatos, primarias de los partidos. Por lo tanto, va a haber muchísimo más actividad política interna con la influencia de la Junta Central Electoral. Correcto, tenemos las primarias de los partidos, sean del modo que la hayan elegido y ya hay uno que la eligió abiertas, ¿cierto? No, uno no, más de uno. El Partido Reformista también la eligió abiertas. El Partido Revolucionario Dominicano creo que también ya decidió abiertas. Estoy hablando de partidos. Ah, ya, ya, ya. Si es de partidos, entonces son dos. De partidos que mueven dinero. El Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Moderno. Los otros mueven dinero también. Bien, hay cuatro partidos que se están distribuyendo el 80% de las partidas presupuestarias de los partidos. Y están haciendo de todo por mantener las casillas que les fueron asignadas en el pasado para poder mantener esos fondos de la Junta Central Electoral. Pero lo cierto es que este año va a haber dinero, no tendremos pacto fiscal y no tendremos pacto eléctrico. Debió haberse hecho, ojo. Sin embargo, en los años preelectorales no se dan malos noticias, no se dan palos acechados porque se trabaja para que la gente se enganche nuevamente en lo que pudo haber entendido, que fue un engaño o lo que sea. Lo cierto es que después del 2020 viene el pacto eléctrico, viene el pacto fiscal, viene más préstamo, viene de todo. Sea quien sea que lo... El pacto eléctrico pudiera firmarse este año o principio del año que viene. Eso no creo que sea una gran preocupación. Yo lo dudo. Lo que tú puedes estar segura que no va a haber es pacto fiscal, porque el pacto fiscal implica... No, eso es incompatible con el sistema electoral. Eso va a ser después de las elecciones, indefectiblemente. Eso le va a tocar al que gane. Sí. Y ajustar los gastos también, eso le toca al que gane. Las malas noticias le tocan a lo nuevo. A lo nuevo. Sí, lo viejo cogen y cogen. Pero... Ay, Dios mío. Vámonos con las informaciones que sirve nuestra página Z Digital. Un movimiento busca conseguir firmas para exigir la renuncia del senador de Sabaná, Prim Pujals, quien protagonizó un video publicado el fin de semana pasado en el cual insulta y amenaza a un hombre que alegadamente le reclamó por no haber hecho fila en un banco comercial. La petición es la siguiente. Exigimos la renuncia del senador Prim Pujals. Fue creada por Homero Castillo, un estudiante de derecho de 20 años, a través del portal www.change.org. Al momento de redactar esta nota, acumulaba 1,360 firmas. Surgió por la indignación, obviamente, que me causó ver que ese hombre había hecho lo que hizo y nadie se estaba manifestando al respecto. Le dijo a Z Digital en torno a la manera en la que inició la colecta. Criticó que no se haya hecho un mayor revuelo con la información, no solo en los medios de comunicación, sino también por parte del Senado. Hay en el Senado legisladores, o no en el Senado, también en la Cámara de Diputados, legisladores que han estado envueltos en situaciones que le han costado tanto a esta sociedad. Y entonces vamos a pedir la renuncia de un senador porque armó una especie de irrespeto a un par de ciudadanos. Y le dijo, maldito negro, tú tienes una pistola y te mato. Me da la impresión, José Luis, de que estamos en un país como cual. O sea, un país totalmente avanzado, con todos los problemas resueltos, donde un acto de esa naturaleza merita la petición de una renuncia. No, en la medida. Entonces nos estamos olvidando de la conducta de los demás legisladores que han hecho cosas que son de verdad para hacer una protesta. En la medida que es presente, como si estuvieras en Holanda. Yo entiendo tu punto en el sentido de que el electorado, y por eso siempre hago mi crítica, yo sé que eso te cuesta en un país como este unos aplausos menos. Pero como yo no vivo para eso, me resulta fácil siempre insistir en que eso habla mucho de la calidad del votante. Hace un ratito nosotros decíamos en el turno anterior, hablábamos precisamente de que si fulano o tal siempre gana en Samaná, es por esto, por esto y por otro. No, también gana porque hay un votante que ha sido formado, articulado como sujeto clientelar. Y salirse de esa jaula, salirse de ese entorno, salirse de esa construcción no es fácil. Yo estoy contigo. La indignación por lo que han hecho algunos congresistas en materia de préstamos, en materia de una serie de propuestas vacuas y sin sentido. No, y de actos de corrupción. Entre muchísimas otras cosas. Tiene más incidencia que eso. Ahora, no por eso deja de ser muy malo, no por eso deja de ser muy malo que alguien que debería. A mí me encanta la etimología, la raíz de la palabra es una cosa tremenda, deja hasta apasionante. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra senado? Senado viene de la raíz cenex. Cenex es una palabra para canas, para hombre canoso. De ahí viene senectud. De ahí viene todo lo relacionado a vejez. Fulano. Todo lo positivo relacionado a vejez. A la sabiduría. Sí, no. Eran los consejeros. Hay una condición también dentro de la vejez que también procede de esa misma raíz léxica. Ahora no la recuerdo, pero bueno, vendrá más adelante. Al final, se entendía que los hombres de edad más avanzada, al haber acumulado más experiencia, sobre todo en una época en que la esperanza de vida era muy corta, eran privilegiados. Y la sociedad los privilegiaba, sobre todo en esa sociedad romana, tan dada a la cultura del trabajo, del mérito y demás. Ahí está el famoso mito de Cincinnati, el famoso agricultor que después de sus glorias militares le ofrecieron el poder. Y él dijo, no, yo peleé, yo estuve en la guerra para poder volver a ganar en paz. Y de ahí se genera el famoso culto a Cincinnati. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Cincinnati en honor a esa figura, porque era un personaje muy admirado por los padres fundadores de los Estados Unidos. Ese concepto romano de que al viejo, al hombre con experiencia, al hombre con canas, con pelos blancos, tenía la posibilidad de tomar decisiones que incidieran en la vida de los demás, porque ya la había visto pasar el tiempo. Entonces, yo pienso, en el caso específico de Príncipe Pujals, a sus 75 años usted tenía otras formas de discutir eso y de demostrar que usted podía estar por encima de eso. Pero me refiero al pedido, o sea, vamos a hacer un movimiento para pedir que ningún partido lo lleve como candidato. El Gobierno de la Tarde. Regresamos al Gobierno de la Tarde, son las 5 y 12. Gracias a las informaciones que nos sirve nuestra página digital. Z Digital, el juez de atención permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó prisión preventiva en contra de un hombre que presuntamente ocasionó la muerte a una joven de 18 años tras intentar asaltarla en el sector Buenos Aires, Mirador Sur. El imputado es Hansel Federico Flores, informó la Procuraduría en un comunicado. El suceso ocurrió alrededor de las 7.35 de la noche del pasado 4 de diciembre, cuando la víctima Laura Charles Hill y su novio transitaban por la calle Vientos del Este, del citado sector donde fueron interceptados por el presunto agresor. Flores intentó despojar de su cartera a la joven, pero al no lograr su propósito, se marchó en la motocicleta junto a su acompañante. Las representantes del órgano de justicia explicaron que mientras el imputado huía del lugar, giró hacia atrás y le disparó a la víctima. Nubermi Francisco Hill la acusaba de matar con un arma blanca a su expareja Marcos Herrera. El pasado martes en el municipio de Moca se entregó este jueves ante la Procuraduría de la provincia Duarte. La mujer narró que es estrella con quien tiene una hija. La amenazó con matarla si no regresaba con él. En medio de una discusión en la madrugada del día de Año Nuevo, la sujetó por los cabellos y la llevó hasta la cocina donde afirmó buscó un cuchillo para concretar la matanza. Al hombre, agregó, se le cayó el cuchillo en medio de un forcejeo y no tuve otra opción que aprovechar el momento y agarrar el cuchillo yo y defenderme. Cambiamos de información. El portavoz del partido Fujimorista, Fuerza Popular, el señor Carlos Tubino, consideró este jueves que en buena hora aún no se firme el acuerdo entre las autoridades judiciales peruanas y la constructora brasileña Odebrecht, tal como se anunció en Lima. El congresista dijo que ese acuerdo que se anunció en diciembre pasado no beneficiaba a su país en referencia a los 610 millones de soles, unos 184.8 millones de dólares que comprenden compensación económica acordada por la empresa, la fiscalía y la procuraduría peruana. El Fujimorismo ha mantenido una posición crítica hacia ese acuerdo con el argumento de que la compensación económica que implica es ínfima al lado de los millones de dólares que Odebrecht obtuvo en las licitaciones de obras que ganó en el país mediante sobornos y tratos ilegales. Una asociación de mujeres convocó este jueves una marcha en repudio de la presunta violación de cinco jóvenes a una menor de 14 años en un camping de la localidad bonaerense de Miramar durante la noche de fin de año. El acto que se celebrará hoy a las 7 en la Plaza Malvinas de esa localidad costera donde se produjeron los hechos, buscará rechazar el aberrante hecho de esa presunta violación a un adolescente. La familia de la menor había alquilado un bungalú en el camping y tras preocuparse por su ausencia salieron a buscarla. La madre la encontró finalmente en la tienda de campaña con los cinco jóvenes entre 21 y 23 años de edad. La niña alcoholizada contó a sus padres que había sido violada inmediatamente estos llamaron a la policía e interpusieron una denuncia. Muchos medios comparan este caso con el de la manada sucedido durante los San Fermines de Pamplona en España. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas o repetidas a través de nuestra página ZDigital y a través de todas nuestras redes sociales arroba Z101digital, arroba Z101digital y arroba Z underscore o rayita abajo digital en Facebook, Twitter e Instagram. Ahora continuamos con los comentarios colectivos. La Navidad ha cerrado y el año ha comenzado con muchos hechos violentos. Vamos a tener que sembrar cosas diferentes para cosechar cosas diferentes. De todas maneras se dan generalmente hechos violentos. Y no se tiene que ver con el estado de ánimo de la gente. En época de Navidad, en época de Semana Santa, aumenta también la depresión en época de Día de Madres. Algo que tiene que ver con la pérdida de parientes o situaciones que se dan. Generalmente en días de mucha alegría o de mucho motivo de celebración hay una parte de la sociedad que por una razón u otra alcanza un nivel de depresión o de reacción adversa que se manifiesta en actos de violencia a veces innecesarios o a veces por razones insignificantes. Y terminamos entonces en desgracias no deseadas. Bueno, lamentable el tema de la violación de la joven. Hay otra también que se había informado, estaba en un hospital de la ciudad que también había sido víctima de una violación múltiple. Desde luego las autoridades aclararon que no había sido múltiple sino de uno solo y que estaban en el esclarecimiento de las informaciones. Lo cierto es que la cosa ha comenzado en este país como probablemente comienza en muchos años pero tiene menos cobertura. Se sabe o se multiplica de una forma más lenta pero ahora con los medios digitales pues no importa lo que pase la información le llega a todo el mundo. Así como lo de Prín Pujals que él se voló su fila pensaba que como él era un senador todo el mundo tenía que caerle en gracia que se colara probablemente está acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, este fin de semana quedó captado en cámara y al señor que aparentemente no le agradó que un senador le volara por arriba y después le boceara todo lo que ustedes saben que le boció maldito negro, buena M, aden adelante pues ha puesto a rodar el video y como ya ustedes escucharon, hasta un movimiento está pidiendo que lo quiten. Sin embargo, hacer que Prín Pujals salga del Senado tendría que ser un acto voluntario porque nadie lo puede quitar. A mí no me gustan las peticiones de renuncia. Yo recuerdo cuando el presidente Hipólito Mejía era presidente de la República vivimos una crisis económica muy fuerte en los últimos dos años de su gestión gubernamental por razones que no necesariamente se le pueden atribuir a su gestión pero en ese momento, dada la desesperación de la población algunos sectores de la sociedad hablaban de pedir la renuncia al presidente sin embargo, este pueblo fue un pueblo bastante atinado cuando lo que decidió fue, no, que termine su periodo y en las elecciones nos vemos lo sacamos o lo dejamos con base en el voto popular ese creo que debe ser el procedimiento Bueno, sobre la base de la democracia Sobre la base de la democracia o sea, si lo queremos castigar bueno, vamos a castigarlo mediante los mecanismos institucionales no simplemente crear un movimiento para sonar de pedir la renuncia al presidente que al final no va a renunciar por el hecho de que una parte de la población que no necesariamente son los votantes de su demarcación se lo pida Pero tú tienes que considerar otra cosa también independientemente de que pedirle la renuncia aplique perder el tiempo porque él no va a renunciar Pero hay un hecho, ¿cierto? Cada día se pone en evidencia que la conducta de lo que representan al pueblo no se ajusta a lo que debía ser Esta es una más Y en nombre de que es una más no podemos ignorarla porque eso es lo que hace poner en evidencia que aquí hay que cambiar la visión de la política que la política no puede ser esto que ha sido hasta ahora Yo insisto poniéndolo y repitiéndolo el más grande servicio de la sociedad es la política Usted busca el apoyo del pueblo para usted hacerse responsable de su vida Y por esa función tan importante la política se ha hecho un negocio Entonces, los políticos en su mayoría porque siempre hay gente que es la exclusión los políticos se dan cuenta que estar en un cargo del poder te da posibilidad de riqueza de notoriedad de relaciones y terminan en forma tal interiorizado solo en el aprovechamiento que hasta desprecian mantener la apariencia y la formalidad Lo que pasó con Brin Pujal es una muestra de la degradación que tiene la política No se resuelve con que él renuncie Esa gente se lo pida Porque en el fondo hay que ir a la práctica general de los propios partidos políticos que cogen a cualquiera porque entonces no hay ninguna calidad existente Tú te imaginas que para regenciar las sociedades del Estado en el aspecto del primer poder que es el Congreso no le hicieron condiciones cualquier declarado con cuarto consigue que lo apoyen Entonces aquí hay que cambiar la política no puede ser así Tú hacías referencia al papel en la antigüedad que representaba Senado cuando la senectud era una virtud Hoy es al revés Hoy es al revés La vejez no es garantía De nada Porque en el fondo hay una ruptura hay un cambio y la vida es la actualidad y lo que viene Y la actualidad está cargada de modificaciones y de una cuestión que no existía antes La transparencia En la cuestión Tú tienes que poner no solo claro tus posiciones sino tu conducta Y en ese sentido tenemos una herencia de gente como Brin en un ejercicio de la política rudimentaria que no corresponde a la actualidad sino que es una herencia estrafalaria de un pasado que tenemos que quitar Que aprovecho que aprovecho lo que ha dicho Fafa para equilibrar ese argumento con otra verdad Ni la vejez hoy es garantía de esa probidad del concepto Pero no se vayan a creer ustedes tampoco que hablar de juventud es hablar de ideas nuevas La política estadounidense sufrió dos revoluciones ideológicas en los últimos 10 años en la izquierda y en la derecha y fueron encabezadas por dos personas más de 75 años Ron Paul en la derecha libertaria y Bernie Sanders en la izquierda del partido demócrata Dos viejitos No, dos tipos PM-PM y sin embargo ambos influyeron han influido en generaciones lo está haciendo Sanders ahora en la generación más joven del ala radical demócrata y lo hizo Paul sin duda en una disrupción completa de una serie de jóvenes senadores con un pensamiento claro bueno el famoso tema del aislacionismo en Estados Unidos inicia con la precampaña de Ron Paul cuando Ron Paul es el primero que dice como precandidato no tenemos que ser el policía del mundo vamos a comenzar a ahorrar gasto público pero también en el gasto militar el primero en muchos años en Estados Unidos que habla de ese aislacionismo tal vez de 1890 entonces a veces esas ideas nuevas revolucionarias aunque es un título por ahí que me gusta usar tratar de usarlo poco muchas veces están dentro de personas que han tenido experiencia y como bien dice Fafa a veces ocurre lo contrario por eso lo que hay que buscar en la política es el contenido el contenido de lo básico pero hay un problema el contenido de la propuesta ¿cuántos jóvenes andan por ahí haciendo propuestas de escabellado? repitiendo el contenido de lo básico pero había un problema que favorecía la experiencia que era el primero lo tradicional y lo tradicional y en ese sentido mientras más vinculado tú estabas a la experiencia más autoridad te presumía de acuerdo hoy día hay una superación lo que no quiere decir que los jóvenes por ser jóvenes respondan a eso no tienen un desafío hay que formarse en la novedad global que está caminando y eso implica incluso una modificación de la estructura del Estado para propiciar que la gente se dé cuenta que el pasado que antes era el soporte y era la vida ahora tiene un cuestionamiento de superación por un hecho la historia de la humanidad es lo que tú le agregas a la vida que recibes y aunque el pasado es una referencia lo que cuenta es la novedad que tú insertas en la vida que tú compartes ahora mismo estamos frente al mayor desafío de la historia para la civilización por la diversificación de la ruptura por la necesidad del cambio entonces no tenemos políticos primitivos muy rudimentarios sean jóvenes o viejos porque tienen la misma cabeza y hay gente que aunque sea viejo y yo me incluyo ahí rechaza la vejez como una continuidad en torno a que reconoce la vida ahora y lo que viene así es Fafa dicen me escriben por aquí que tú estás muy buen mozo que te están viendo que para dónde va después de aquí el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde a Fafa le ha gustado que le están inscribiendo por las redes sociales que él hoy está muy buen mozo eso significa como hoy ojo Fafa pero te va de hacha esa es una guayaba te están diciendo hoy porque los otros días Fafa dos cosas ella tiene una insistencia ella quiere que yo me vaya a trabajar en un asilo para que aporte y yo tengo un rechazo de la vejez pero en todas sus yo no acepto la vejez en todos sus aspectos respeto a lo viejo pero no acepto la vejez estoy de acuerdo con Fafa así mismo que hay que ser yo soy el hombre de la actualidad usted no se puede jubilar en vida claro digo si no quiere también la gente tiene que saber que no hace más daño nada para un hombre en edad que estar sin oficio no te dejes arrastrar no te dejes arrastrar él te está manipulando ayer escribieron aquí unos niños yo supongo que son unos niños porque me dijeron que su abuelita era viuda que si como habíamos relajado el jueves con la soltería de Fafa si se le podía presentar pero Fafa por poco me come que él no va a cuidar así lo me dijo entonces él te está manipulando a razón de eso para que tú digas lo que él quiere que tú digas porque Fafa son 80 pero Fafa es un genio no pero es que insisto el mundo cambió señora la esperanza de vida que él se resiste a la vejez oye la esperanza de vida ha aumentado tanto y ahora hay tanta distancia Fafa oye esto la línea final de muerte se ha alejado tanto sobre todo los países desarrollados pasa más que aquí se está alejando tanto de la etapa de jubilación que han pasado dos cosas una económica y una cultural la económica todo el mundo la sabe la crisis del sistema de pensiones la gente vive tanto alarga tanto su existencia eso es bueno porque eso implica que la medicina ha mejorado que hay una serie de elementos que mejoran es bueno y tiene otros factores que no son tan buenos y al mismo tiempo gasta las reservas de lo que la sociedad en un momento ahorró pensando que la esperanza viene a mantener igual y se queda sin dinero al final asumiendo que la población no aumenta no asumiendo que la población no aumenta y asumiendo que los que llegan a edad de retiro comienzan a retirarse el paso a los países desarrollados el paso a los países desarrollados los ciudadanos siempre están pensando en ciudades de retiro para retirar no es aplicable aquí es aplicable a Francia es aplicable a España es aplicable a Japón entonces aquí la gente no quiere está ocurriendo la crisis universal del sistema de pensiones el que cree que aquí nada más está perdido en tiempo y espacio el caso nuestro es distinto porque el caso nuestro para mí hay una matriz clara bajos salarios generan pésimas pensiones en el sistema de cotización individual donde hay malos salarios habrá bajos magros fondos pero eso tiene eso tiene un componente intermediario perdóname Esteban eso tiene un componente intermediario que es el porcentaje que se quede en el camino eso te hace que las pensiones sean todavía más bajas tú sabes que todavía tú le bajarás el porcentaje que es natural a la banca privada insisto va a estar lejos del ideal en la medida en que los salarios sean magros pero vámonos al punto en cuestión de la edad el otro tema es en la medida de los salarios en la medida en que se trata de regímenes de pensiones de capitalización individual si los salarios son malos de que se trata de un bajo rendimiento de las inversiones que se realizan y lo otro es para el tema que hablamos de Fafa y de la edad mira donde sigue hay un funcionamiento vamos a decir medio idóneo porque nunca hay un funcionamiento perfecto este bloque para ti para Fafa no porque Fafa es un ejemplo de lo que podría y debería ser a lo que yo aspiro sea el envejecimiento de la mayoría de los dominicanos yo aspiro yo insisto que una sociedad es justa y se puede mirar a sí misma con cierta satisfacción cuando es un lugar idóneo para ser niño y viejo son los más débiles son los que están expensas son los que están en manos muchas veces del que les cuida de la enfermera de la hija del familiar nosotros estamos quemados el resto nos podemos defender mejor yo quisiera que todo el mundo envejeciera con la plenitud intelectual mental de salud ahora el detalle está en que el sistema no está diseñado de tal manera lo que queremos llegar ahí ahora donde sigue el sistema no funciona Fafa oye Fafa quieren envejecer como tú pero claro que sí pero eso para mí es ideal con belleza Fafa un paradigma Fafa porque tú eres un viejo bello un paradigma tú estás parado tú estás durito tú estás durito pero déjame decir un detalle adicional que ustedes tienen que valorar la tendencia del mundo que yo tengo como punto de partida es transferir cada vez más a cosas actividades que sustituyen la fuerza de trabajo cada día la técnica va a prescindir de fuerza humana para trabajar yo decía aquí ayer pero la va a absorber los servicios pero no pero oye lo que va a pasar cada vez necesitaremos menos fuerza de trabajo humana en la medida en que transferimos a las máquinas actividades el hecho del carro eléctrico y sin chofer hoy es una muestra solo pero eso está pasando a nivel de la construcción a nivel de todos los procesos industriales entonces el desafío que tiene la cuestión social de las pensiones es de una dimensión extraordinaria porque el proceso de producción de riqueza tendrá que ser administrado en una forma tal que no se refiere a sólo al hecho como ahora a los 65 años usted se puede pensionar y le quedan 20 años me parece vida tú durabas 3 y ahora dura mucho más pero será cada vez más grande el número de la gente que va a depender de eso no olvidemos un elemento que es el cultural para secundar el económico está el tema de que sobre todo sociedades desarrolladas de alto consumo esa persona esa pareja casi siempre una pareja que ya sus hijos crecieron ya sus hijos se emanciparon ustedes se han fijado en la enorme cantidad de ciudadanos de esas edades que conforman el grueso de los turistas por ejemplo en países como el nuestro es enorme es grande porque comienzan una nueva vida viajan conocen después que los hijos se van se mudan a climas más cálidos hay más turismo de retiro norteamericanos los europeos y los norteamericanos tienen por costumbre que los hijos se mudan a la universidad se van de la casa y o después de cierta edad 25 o 30 años ya los hijos aunque no estén casados quieren vivir aparte eso les abre una nueva etapa a los padres en la que empiezan a vivir cosas que no podían vivir porque mientras tú mantienes niños en la universidad mientras tú pagas colegio mientras tú tienes niños pequeños vamos a decir la verdad el 75% de tu sueldo se invierte en la casa cuando ya esos niños crecen entonces los padres ven hasta cierto florecimiento económico porque ya todo lo que reciben lo invierten en ellos por eso ustedes ven que los tours los cruceros tienen un enfoque especial hacia las personas que están en la tercera edad pero además yo tengo una amiga que tiene 30 años eso también influye no solo por eso sino también en el caso de los tours porque tienden a ser a consumir menos y aparte que tienden a consumir menos como no andan con niños o no llevan niños también resultan menos salen eficientes para el paquete salen eficientes para el paquete mira yo tengo una amiga que tiene como 30 años en Alaska y los otros días ahora en Navidad se aparece con mi cuñada que eran compañeras de trabajo cuando el hotel Santo Domingo comenzó y vaya y dice ¿qué tú haces? yo tengo en Canadá una oferta de servicio a pensionados y está buscando aquí ella cómo conseguir un hotel o una gran instalación para ofertarlo a pensionados que tienen ingresos y que no soportan el invierno allá o que quieren venir aquí es decir la VG también es un negocio que nunca fue porque hoy hay de hecho una posibilidad de dedicarle a ese mundo ofertas porque la gente no concibe que el viejo tú arrincones el viejo en tu casa se llama ese mismo turismo de retiro tú tienes por ejemplo en Panamá hay una proporción importante de apartamentos que están siendo vendidos a norteamericanos en retiro pero espérate eso no se queda ahí eso no se queda ahí el turismo de juego Macao Las Vegas Atlantic City lo componen en su mesa mayoría envejecientes envejecientes también esas son actividades para ellos oye literalmente está dirigido pero yo le decía a ese público yo quisiera convencer a uno de los ricos dominicanos de que el lago Enriquillo es un espacio tentador si tú construye ahí en los alrededores de ese lago sitio con todas las ofertas para que se retiren y viene gente de todo el mundo ahí en el lago Enriquillo porque es un problema de la naturaleza ahí volvemos ahí volvemos y eso es interesantísimo para generar esas condiciones y yo creo que en algunos microcosmos como pasó en Puerto Plata con las residencias de los alemanes ocurrió en algún momento ha venido pasando en Semaná cuando mucha gente extranjera está comprando para retirarse para que eso se generalice yo creo que es una meta razonable ocurre lo mismo que hemos dicho siempre cuál es el mejor país para el turista el que es seguro para el ciudadano nativo los tres grandes del turismo histórico que han sido siempre los tres grandes del Mediterráneo España Francia Italia que son países que llevan una cantidad de turistas mayor que su población y no son países con poblaciones pequeñas son países con 70, 60 y 80 millones de habitantes España tiene en el ingreso del turismo su mayor ingreso y cuando tú vas a España te das cuenta que ellos pueden ponerse y viven del turismo si lo explotan parte de mi crítica aquí que teniendo nosotros una situación especial no hemos abordado con la dimensión que es explotar los recursos que tenemos para crear base hasta que el turismo aumente en el aporte nacional y volver otra vez los ojos sobre el hecho de la seguridad jurídica es decir donde no atracan al ciudadano nativo donde hay un policía haciendo su trabajo donde hay un ministerio público haciendo su trabajo donde hay un juez haciendo su trabajo sin temor y cada una de esas partes del sistema de justicia desde el ente auxiliar primero que es el policía hasta el ente final que es el que toma las decisiones que es el juez y todos los entes intermedios mientras eso no se fortalece usted puede tener todos los atractivos del mundo el Congo es uno de los países más lindos del mundo nadie va hay una guerra civil desde el año 80 y pico es uno de los países premiados por la naturaleza es un país biodiverso lo mismo ocurre con las ruinas que hay en otros países por ejemplo del África Norte ahora quien va a ir a donde hay guerra civil a donde hay enfrentamientos étnicos porque la seguridad jurídica es más importante que quizás todo lo que nosotros creemos que es básico para ese atractivo la seguridad jurídica es un factor que vende seguridad jurídica pero usted refiere también a la seguridad ciudadana en el caso de la República Dominicana sí es parte de y fíjate un asunto que pasa con lo de la seguridad ciudadana aquí en la República Dominicana nosotros hemos ido empeorando en cuanto a seguridad ciudadana porque el turismo se está saliendo del risor y se está exponiendo ¿a qué? al motorito que está rando la cadena eso te iba a decir sin embargo todavía todavía como predomina el turismo del todo incluido y todavía nosotros registramos un crecimiento favorable de la llegada de turistas entonces no se ha constituido una preocupación verdadera pero debería serlo debería serlo ya debería serlo es más frecuente cada vez que se hace el periodo porque marcan un turismo pero no solo eso ¿sabe cuándo va a ser una preocupación real? cuando hay una desgracia cuando no cuando marque el número negativo pero no solamente eso ya la República Dominicana aparece en los buscadores de turismo ecológico los que son senderistas los que son amantes de montaña tienen ya entre las opciones del Caribe a República Dominicana como una de las primeras opciones bueno porque somos los únicos países de esta zona tan diversa cuba no tiene montaña de más de 1.200 metros de altura cuba no tiene colillera por ejemplo Puerto Rico el yunque creo que son mil y pico nosotros tenemos uno de 3 mil nosotros tenemos más recursos eso en la medida que vaya pasando el tiempo eso en vez de disminuirse va a ser más propenso y eso nos va a poner a nosotros como país en una necesidad específica seguridad para el turista que se sale de los hoteles ustedes conocen el país yo les digo yo hice una excursión por el sur solo con mi chofer y un amigo y digo que hay un recurso natural en toda la costa sur hasta Bahía de las Águilas que tiene para mí más potencial que lo que encontraron en el este porque Bahía de las Águilas es un señor escenario atractivo la Z hizo una transmisión allá que fue cuando fuimos y a propósito de eso yo estaba nos dieron un tour dentro del agua y esto es una riqueza ahora que el gobierno recuperó la propiedad de 300 millones de metros y pico de tierra Bahía de las Águilas se convierte en una referencia para que al sur se le haga una gran inversión que permite explotar esa riqueza y yo le decía a Jorge Luis que yo quiero que en el este ahora en el Raul Robin de la pelota se quede entre San Pedro y la Robana para que se vea más profundamente el déficit que el sur de Dani para un equipo yo quiero también cuando tienes el potencial turístico para que lo desarrollemos tengo cierto miedo porque creo que voy a perder unos amigos pero por el bien general por un bien mayor hay que hacer cierto sacrificio yo quiero también ver a los toros y a las estrellas el gobierno de la tarde empezamos al gobierno de la tarde son las 5 y 42 algo que corrió ayer como la pólvora fue la hospitalización y posterior intervención intervención quirúrgica del ciudadano de 40 años que terminó no voy a entrar en detalles con un ambientador en el recto ¿ahí está bien? ok pues esas informaciones esas fotos inclusive de la sala de cirugía se hicieron virales en el día de ayer las autoridades ya dijeron Chanel nuestro amigo Chanel Mateo Chanel Mateo Rosa Chupani que iban a dar con las personas que habían puesto a circular las imágenes y al efecto ya hay una persona identificada el nombre también se ha reservado por un tema de privacidad así es y al momento de hoy se habla de que el hospital también podría ser demandable por divulgar la información del paciente con el objeto ahí mismo donde usted sabe pues ya se había hablado de que posiblemente los médicos también podrían haber sido pausibles de demanda y ahora estamos hablando de que el artículo 44 de la constitución dispone que se reconoce el derecho al honor al buen nombre y a la propia imagen y que toda autoridad o particular que lo viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley ese señor cuando intentó anotarse ese bendito ambientador por donde no le entra el sol no sabía que hasta dinero podía conseguir con eso el hombre tiene sus puntos tiene su mala fama gracias a Dios que no han dicho el nombre yo estoy totalmente de acuerdo con que no se dijera el nombre porque la privacidad de la gente también tiene que ser resguardada pero si el hombre demanda hasta su chelito le cae el problema es que si demanda si va a tener que hacer público su nombre no pero no puede tener las dos cosas no puede tener el silencio y el dinero hay algo en ese aspecto ya que placer no tuvo uno de ellos lo que habíamos dicho ayer tomar las imágenes no está mal porque puede ser objeto hasta de estudio ese tipo de situación en cuanto al estudio de la medicina ahora la divulgación de la fotografía es una indiscreción y una violación legal sin embargo las críticas que se han hecho algunos medios de comunicación por la publicación de estas imágenes creo que son injustas porque los medios de comunicación están llamados a eso o sea los que sabemos un poco de comunicación estratégica entendemos que lo que hacemos o no entendemos sabemos que lo que se trata de lo que uno puede tratar de hacer cuando una información no es conveniente es evitar que llegue a los medios porque una vez llega a los medios entonces ya el medio tiene el deber de publicarla el trabajo de los medios es ese sin embargo por ejemplo aquí acaba de llamar a una gente y me dice el Judas de Dajabón el Judas de Dajabón murió lo trajeron de Nueva York y murió el martes en San Cristóbal y lo enterraron aquí en la capital él me da el nombre y por qué el Judas de Dajabón dice porque se fue responsable de haber denunciado y entregado a Henry Segarra que lo detuvieron en Dajabón y lo mataron y oye como está la memoria pública yo no quiero decir el nombre real del Judas de Dajabón porque son cosas que uno tiene que verificar si es verdad que llegaron o no si murió pero el hecho cierto es que esto es parte del éxito de la vida de hoy esa comunicación que ha transformado a todos los oyentes en reporteros y mira una asociación como esta de una persona que murió oye en 1969 que lo secuestraron en Dajabón lo desaparecieron lo mataron y lo enterraron en la línea noroeste y una cosa de ese tipo que tiene 31 años y 18 son 49 años de desaparecido y ejecutada y coge un agente y lo recuerda hoy eso es una novedad que no la tuvo nunca el pasado esas posibilidades de poder tú manejar la información en esos grados yo estoy tomando la precaución de no mencionar el nombre que él me dijo que corresponde a ese y hasta ahí nadie te demanda yo creo que donde podría ciertamente ocurrir otra una demanda es si se publica el nombre del paciente pero habrá que reordenar oye el código con razón porque hay derechos que están conculcados directamente a un ciudadano cuando se encuentra en condiciones de paciente y deben de ser resguardados tanto por el médico como por el centro de salud que lo atiende y lo cierto es que no pasó mucho tiempo entre que ese ciudadano llegara ahí y uno quiere no ser morboso no participar del asunto pero usted se pone a pensar cómo habrá llegado el pobre infeliz a emergencia y la verdad que no hay manera de que tú no participe de la comidilla pero lo cierto es que lo que no debe ser publicado y ojalá que así lo mantengan las autoridades es el nombre ni de él ni de la esposa porque evidentemente desde que se sepa un nombre se va a saber el otro pero señores usted tiene que tener cuidado con que usted pone a tiro de hit en su cuerpo usted tiene que saber que es lo que usted se enchufla se conecta se pone se introduce como usted le quiera decir y me llamó la atención que decía una doctora anoche entrevistada para uno de los noticieros que ella no sabía cuál era el escándalo si ellos han sacado de ahí bombillo plátano zanahoria guineo de todo pepino de lo que usted may no se pueda imaginar pero no se han publicado como efectivamente no deben publicarse no el del bombillo fue famoso el del bombillo se conoció el del bombillo fue famoso pero 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 ciertamente porque eso también es una creo que el del bombillo fue peor es una manifestación de 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 impulso o de placer sexual que practican determinados seres humanos que marvito impulso y no es ilegal no es ilegal no yo no he dicho que ilegal no está fuera bueno está fuera de lugar pero no es ni ilegal ni ilegal fuera de lugar físico fuera de lugar físico sí madre mía yo no sé pero señores hablen del equipo del sur que no se pongan ya oye cada quien en su privacidad hace lo que considere claro si no viola la ley puede hacer lo que considere si son adultos oye si eso pasa entre dos adultos en un lugar privado y ambos están en pleno consentimiento de lo que están haciendo usted le da para allá que el golpe avisa como le avisó a este vamos a cambiar de tema porque yo creo que uno va profundizando y sin querer se va metiendo para donde no debe hoy los leones del escogido donde anda el señor José Luis Mendoza José Luis Mendoza voy a llorar otra vez porque yo siento por el escogido pero luego de cinco temporadas como capataz de los leones el manager Luis Rojas renunció a sus funciones debido a nuevo compromiso con los Mets de Nueva York el manager del escogido fue designado coach de control de calidad de los Mets en las grandes ligas y hasta antes de esa designación funcionaba como manager de doble A de esa misma organización y era el manager del escogido era el manager del escogido los equipos tradicionales estamos destinados al sótano vamos a ver el show del Raul Robin la serie final en el este la serie final del este creo que en el 2011 fue la última vez que hubo una serie final que jugaron los dos que jugaron los dos y ganaron los toros y las estrellas estuvieron a punto y al final se desinflaron pero aquí faltan equipos porque el sur no tiene equipo después de los caimanes que pasó los caimanes del sur de quien eran los caimanes se lo impusieron pero no los tenía yo no sé yo sé que los caimanes eran de San Cristóbal por lo tanto no había pero quien era el dueño de los caimanes políticamente bueno pero fíjate una cosa hablando de política bueno ya no de política en materia empresarial por ejemplo no no porque no hay equipo en el sur por ejemplo pero yo tuve la posibilidad de crear un equipo y él optó por hacer mejor un espacio cultural y dejó en Baní algo más permanente salía más barato en el sur por ejemplo en Santiago las águilas tenían una matriz empresarial para fundamentarse cuidado lo que van a decidir el liceo y el escogido tenían un soporte y en San Pedro los iglesias y compañía eran un soporte en el sur no hay referencia empresarial para tú decir no hay referencia ahí no es que está Feli sin embargo hay referencia política ahí no es que está Feli como hay referencia política tú estás diciendo que Feli puede hacer eso y por qué Feli eso es que tú me estás insinuando no digo que Feli pero por ejemplo Feli puede hacerlo en San Juan el equipo mire una cosa San Juan estamos hablando del mismo Feli del gato Feli puede hacer el equipo en San Juan y cambiaría la relación de él con la población San Juan yo creo que sería una buena idea la oportunidad de tener un equipo si tomamos en cuenta por ejemplo la cantidad de políticos influyentes incluyendo al presidente de la república que son y a la ex presidenta de la cámara de diputados la futura senadora de San Juan y a gente como José Joaquín que deja ya de San Juan que en médico y a nivel global tiene un espacio tiene mucha influencia en términos deportivos o sea que esta pudiera ser la única oportunidad de que el sur principalmente en el llamado Granero del Sur en San Juan tenga un equipo de béisbol pues vamos a hacerle un llamado al señor Feli el próximo equipo del sur se va a llamar el equipo de la Bahía de las Águilas las Águilas no es que no puede las Águilas porque las Águilas ya son Águilas no yo me opongo sin tener Águilas en este país el nombre de los Caimanes era excelente los Caimanes pero está bien porque hay realmente el lago Enriquillo el nombre está ahí se puede llamar Barahona que hay cocodrilos Caimanes yo quiero saber quién era el dueño pueden ser Caimanes o las Iguanas las Iguanas no eso como que lo pone chiquitico los Caimanes estaba mejor y qué diría la gente a mí me gustaría saber qué piensa la gente de la pelota hoy no hablemos de política señores porque esto está caliente no ni del insecticida o el ambientador que terminó en un túnel oscuro y frío en un túnel frío y oscuro por qué no le preguntamos a la gente qué piensa bueno que llamen que llamen también personas que conozcan más o menos por qué razón vamos a hablar de pelota quién conoció los Caimanes del Sur yo no me acuerdo yo lo recuerdo honestamente yo no me acuerdo lástima que lo último que quedó de los Caimanes del Sur fue el estadio que está en San Cristóbal y que posteriormente se convirtió en un refugio para 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 danificados y eso da pena ese estadio eso da pena lo que pasa en muchas ocasiones con los Juegos Nacionales se ponen a construir un reguero de infraestructura de instalaciones deportivas y después no hay como darle mantenimiento y se convierten en elefante blanco el equipo del Sur puede llamarse los mellizos los mellizos o las palmazonas o los gatos del sur los caimanes los gatos del sur los gatos tampoco porque los gatos porque no si hay tigres y leones tú no puedes tener gatos los gatos del sur no tendrían que ser las panteras o tendrían que ser los aguares pero no pueden ser ni le van a poner lechuza tampoco si al contrario le dicen gatito a los tigres y a los leones cuando están si cuando están pero si lo hace Feli no le podemos poner los gatos yo te digo Feli tiene la mejor oportunidad de reconciliarse con su comunidad si el financio en equipo en San Juan ahí me dice indique que Feli me odia pero no es mi culpa yo no entiendo por qué y por qué yo no sé esa misma pregunta me hago yo Esteban debe saber cuando ella me dijo que Feli la odia ella me dijo que no sabe por qué yo le dije yo le respondí por una pregunta tú no sabes por qué no yo no sé por qué pero yo no sabía que alguien me odiaba que Feli me odia no entiendo por qué pero vamos a hablar con la gente yo no tengo enemigos por eso yo no tengo mira que yo sepa ni odio ni rencor ni enemigo ni miedo por eso he vivido por eso yo vivo joven yo conozco la fuente de la juventud Fafa echa para adelante igual que tú la vida es así cuando yo tenga 80 yo voy a estar como tú yo espero que yo esté con un 90 llegando a 100 cuando yo tenga 80 cuando yo tenga 80 tú tienes 50 más que yo a usted le gusta mucho hablar del tema de la edad a él a él yo no entiendo porque Fafa se rehúsa él tiene que aceptarlo Fafa lo que tú a lo que te rehúsas te persigue no puede hacerlo tenemos el panel lleno de llamadas como le pondríamos a un equipo del sur yo propongo que se llame los gatos del sur y que lo patrocine Feli díganos usted que piensa y no sabemos que nadie hola buenas tardes yo está en dividir San Juan de la Maguarda ella va a coger una parte y el otra parte y que le pongan los gatos del sur verdad que sí hola buenas tardes le ponemos los gatos del sur al equipo que le falta el país muchísimas gracias y un saludo especial a los integrantes gracias José Luis experto también en el área de el sur mira tú hiciste varias preguntas importantes y un saludo bueno el nombre de los gatos es muy creativo la realidad a mí me tocó yo soy un niño de los 80 y yo sigo algunos partidos de los caimanes es decir los caimanes llegaron a jugar me parece hasta el año 89 ay que imagínate yo era una bebé y luego desaparecieron yo ahora también y Fafa a ti que no se acuerda de 10 años y ella los partidos mira más allá del tema democrático de que bueno si todas las regiones tienen un equipo incluyendo la capital porque la región sur no puede tener uno es una pregunta que yo también me hacía hace unos años yo no sé si tú recuerdas Julissa y creo que todavía está vigente porque no ha sido derogada una ley que se hizo para crear los delfines de Puerto Plata no sé si tú recuerdas aquellos momentos creo que son los años 90 Julissa si no me equivoco si yo estaba viva cuando eso y eso no prosperó porque más allá del tema regional y democrático deportivo que yo estoy de acuerdo habría que ver la factibilidad económica de ver hasta qué punto primero habría que construir un estadio alguien dirá eso no es una cosa del otro mundo es de este mundo pero fíjate tú lo que pasó recientemente con el estadio hay que tomar una serie de decisiones que a lo mejor el estado podría motivarla y pudiera ser que la región sur y habría que ver en qué lugar pueda tener un equipo ese es más o menos un tema a analizar muy interesante yo quise dar estas opiniones y un saludo especial para ti gracias hola buenas tardes y buenas tardes un tema económico yulita una de las primeras personas que más influía en los carmanes que era el hermano de temito que murió que llegó a ser presidente de los carmanes ahora yo pienso que un equipo en el sur lo primero que debe de buscar la ubicación geográfica que debe ser posiblemente a su porque así pueden participar de los diferentes pueblos y además Gonzalo Castillo que tiene muchísimos cuartos que es ministro de obra pública que es de Barahona tiene tanto cuartos como Félix es decir que tiene que aparecer un empresario que es la categoría que puede invertir o debe ser en Barahona en Asa donde un equipo Félix tiene más pero además Gonzalo ya lo tenía cuando llegó a ser ministro esa es la diferencia independientemente yo voy a por un momento olvidarme de las dudas cuestionamientos de cómo obtiene cada quien su recurso pero cada quien le invierte lo que quiere también después de la pausa porque tú vas a tener que opinar sobre el equipo quiénes son los más ricos de la región sur del país cuando vengamos de la pausa el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde son las 6 y 2 esto está más bueno en la pausa que en el aire hablamos de un equipo en el sur del costo político de la inversión económica yo me mantengo y de su naturaleza también yo insisto en que el nombre sigue siendo los gatos del sur punto por punto pero sin sin entrar en detalle la ubicación la ubicación geográfica en el suroeste para un equipo la ubicación geográfica ideal debería ser vamos a hacer una cosa porque está en el medio Esteban 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 yo creo que estamos empezando estamos partiendo de la falsa premisa las ubicaciones en el mapa de las franquicias que existen de las 6 que están en 5 sedes porque hay una sede doble que es Santo Domingo no parten de su equiditancia en el mapa eso es falso parten de que puedan ser sustentables en el mercado que las consume Santo Domingo Santo Domingo pero ese sustento en el mercado que las consume ese sustento tiene que ver también con la ubicación con la demografía primero primero lo demográfico de San Francisco de Macorís y de Santiago en el Cibao que son las dos provincias si es el centro fuera de la Vega si es el centro fuera de la Vega por lo tanto olvídate del centro geográfico es demografía es comercio es poder adquisitivo son marcas yo lo voy a poner de la siguiente forma ¿cuál es la provincia más próspera del sur? es San Juan de la Maguana y luego Bani y están bastante a la paz y están bastante a la paz y están bastante a la paz San Juan es ideal por población y problema no, no, no tiene que decirse más qué mejor lugar que San Juan para tener un equipo de los gatos no, pero perdón miren qué ocurre no, pero no pero que no podemos a todos los sanjuaneros ponerle un no, porque entonces hay muchos sanjuaneros serios no, no, tú lo estás malinterpretando yo lo estoy malinterpretando miren, miren ah, por eso es que no podemos confundir no podemos confundir y esto fue parte de la discusión pública en las redes sociales esto fue parte de las redes sociales en la discusión con José Laluz y con su resolución que por cierto una resolución no vinculante yo recuerdo que se estaba celebrando una resolución y cuando usted bailé todas las resoluciones se han aprobado a testaciones espaciales una resolución no vinculante eso no significa nada así no le gusta a alguna gente luego está el tema de la realidad no podemos confundir un privilegio con un derecho un derecho es un acueducto un derecho es una escuela un derecho es una carretera bien construida el sur entre otros derechos que probablemente y un hospital que por cierto es un traumatológico que no lo tiene el hospital general Taiwán que fue hecho justo en el clímax de esas relaciones con ese país al cual le dimos la espalda de una manera muy poco elegante no porque las relaciones con China sean malas había que hacerlo pero hasta el penúltimo día le estábamos metiendo la mano en el bolsillo de Taiwán debíamos como debimos como antes de romper los amores dejar de coger la llamada dejar de ir los domingos a su casa sentando con el suelo es que lo de Taiwán fue una infidelidad pero bueno al final al final lo que quiero decir es no podemos confundir derechos con privilegios el deporte es un derecho en materia recreativa y en materia de enseñanza escolar en materia de que la gente tenga acceso en las escuelas en los parques en los plays en los clubes al deporte ahora el deporte rentado el deporte profesional de alta renta con salarios con el pago por boleta es un negocio privado que obviamente se ayuda de políticas públicas los cinco estadios ¿quiénes los construyeron? cuatro se construyeron en la dictadura de Trujillo perdón tres de ellos y dos de ellos se construyeron en los doce años de Balaguer incluyendo el estadio de la Romana que es una particularidad histórica puesto que se construye con los fondos ganados en una causa internacional ante la Golf and Western por el pago de los impuestos de su venta a la familia Fanjul como una reparación a un pago de impuestos que debió haberse hecho en República Dominicana se construye tanto la cancha de baloncesto como la Villa Olímpica como la piscina de la Romana pero de manera efectiva José Luis tú lo estás diciendo los equipos son del sector privado entonces por eso no podemos hacer una comparación o no podemos hacer una comparación con con lo que tú haces referencia a lo de un derecho o un privilegio o sea hablar de hospitales que se necesitan en la escuelas carreteras en el suroeste de escuelas de carreteras pero luego generar un mercado pero si el sector privado desea crear su equipo bueno pues está maravilloso pero en este caso no ha sido el sector privado que ha tomado ha sido un político que hablando de justicia social entiende que la forma más justa de que el sur tenga un equipo es patrocinándolo con un estudio pagado por nosotros no si las condiciones están dadas para mí no lo están pero vamos a suponer que alguien dice que están y comprueba que están bienvenido sea el primero que lo va a apoyar soy yo pero que lo haga con su bolsillo con sus recursos que pague el estudio ¿cuáles grupos empresariales o empresarios pudieran sustentar un equipo en el sur? el sur tiene el grupo más importante del sector privado son las industrias vanilejas eso está claro industrias vanilejas que es el grupo pero yo no puedo imponerle a quien tiene un capital está por ejemplo Pedro Alegría en Gocoba pero yo no tengo como decirle en Barahona pero Esteban disculpa yo no tengo como decirle al que tiene 100 pesos y al que tiene un millón nosotros estamos diciendo sí pero tú no tienes como decirle a nadie en que invierta en lo que no quiere en la inversión tú la haces en lo que primero te gusta te convence y te es rentable si mañana surgiera ese interés legítimo señores yo voy a ser el primero que lo aplaude pero eso no se puede imponer desde el cómodo asiento de un político que cree que tener un equipo es como tener un Ignacio pero tú lo que dejas al político tú le estás entrando al político deja al político pero yo no lo estoy pero oye tú sabes que no apellidos que pudieran sustentar un equipo pero que él pudiera es un ejercicio pero ahí hay políticos políticos empresarios empresarios también pueden sustentarlo pero que lo hagan de voto propio pero que tienen mejores posibilidades que cualquier empresario y nosotros ahora pero que el estudio de mercado lo paguen ellos pero también el político empresario por ejemplo mira el caso que se mencionó hace un rato del ministro de obra pública es un político pero es empresario y el empresario es millonario antes de y tiene inversiones en el sur hay un economista argentino que dice una frase yo la voy a disfrazar porque es muy fuerte en el aire que fácil es ser prostituto con las ancas ajenas verdad que fácil es ser aquello dígalo en el término vulgar verdad que termina en la palabra acentuada en on con esa parte del cuerpo ajena que fácil es ah verdad porque no usted que va a dar lo suyo pero es que nadie nadie está diciendo que tienen que darlo estamos mencionando ejemplos de personas que bien pudieran señores estamos por el poder adquisitivo pero lo que estamos haciendo aquí es como decía como decía una profesora mía estamos fantaseando yo fantaseo con un restaurant sofía en el sur lo sostiene en el mercado lo sostiene yo creo que no yo aspiro a que si yo aspiro a que algún día lo sostenga pero las condiciones tienen que darse primero no les sale restaurante pero concretemos una cosa la gente ve que hay un vacío en el deporte principal de este país que es el béisbol con la exclusión de 10 provincias y me reafirmo Fafa déjame tomar eso que Fafa dice y no una fuente deportiva una fuente de entretenimiento pero déjame tomar eso que Fafa dice mira lo que Fafa dice se apoya en otras cosas la liga nacional de baloncesto la LNV solo tenía una franquicia en el sur y fracasó la franquicia de los constituyentes de San Cristóbal fracasó económicamente luego está el tema de la liga de fútbol profesional que es la LNV que es la liga más joven ¿cuánto equipo tiene esa liga en el sur? uno el de San Cristóbal y ha cambiado de dueño cinco veces te voy a resumir te voy a resumir con otro ejemplo te voy a resumir con otro ejemplo de entretenimiento ¿por qué razón? me va a decir que se puede con la cara no pero oye bien con otro ejemplo de entretenimiento te voy a resumir por qué razón no hay un equipo de pelota en el sur porque ciertamente no es un asunto de deporte es un asunto de entretenimiento en el sur de este país es la única región en el suroeste donde las dos grandes cadenas de locales o de salas de cine no tienen instalaciones creo que en Bani ya llegó no en Bani todavía no ha llegado todavía no ha llegado estamos hablando de Santo Domingo estamos hablando de la Romana estamos hablando de Higüey de San Francisco de Santiago y sin embargo en el suroeste no hay salas de cine señores el fanatismo no puede quitar a nosotros la lógica de la racionalidad claro estamos hablando de que el sur es una zona que está detrás en cuanto a desarrollo económico de la capital del este y del Cibao y en función de eso se explica la ausencia de tener representación deportiva no es un problema solo de entretenimiento es un negocio donde el entretenimiento es la actividad las águilas no son deficitarias ni los tigres ni los liceos son deficitarias son rentables porque hay un mercado alrededor que los sustenta en el sur en el sur ahora yo digo está abierta una posibilidad en otra dimensión que con el problema del turismo el hecho de que el estado haya recuperado trescientos y pico de millones de metros en una zona como Bahía de las Águilas tiene la base para atraer inversiones extranjeras las leyes de incentivos y desarrollar entonces una actividad de tal dimensión que replantee el sur porque el agua enriquillo puede ser un gran atractivo no hay dudas las Bahías de las Águilas son insuperables ahora estamos hablando de que no ha habido dinero para pelota ni para desarrollar el sur antes de irnos Francis ahora hay visión antes de irnos Francis es importante y sé que estamos sobre el tiempo que entendamos que las escaleras comienzan por el perdaño de abajo no por el de arriba usted no puede hacer el último escalón tiene que comenzar el más cercano al suelo ¿por qué nadie dice que comencemos a probar con otros con otras actividades y tú mencionaste una interesantísima tú sabes que las cadenas de tiendas de supermercados y ya nos vamos Francis hicieron por ejemplo en Maní dos cadenas muy conocidas hicieron estudios de mercadeo una lo hizo y le dio que no y una lo hizo que es la amarilla ¿verdad? sí y le dio que sí porque lo hizo lo hicieron en sitios distintos uno estudió las afuera del pueblo que es la puerta del sur profundo y uno pretendió hacerlo en el centro yo no tengo ninguna duda de que probablemente algún día de estos no tan lejano espero un empresario va a dar con la diana y va a decir ¿sabe qué? es sustentable me llaman de San Juan me llaman de San Juan la señora que fue presidenta de la Cámara de Diputados construyó dos salas de cine de los compañeros y por ahí vienen los tomateros del sur el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde son las 6 y 15 yo no sabía que hablar de los tomateros de los gatos del sur de todos esos equipos y además de quienes hicieron y no hicieron salas de cine eso iba a traer tanto calor a esta cabina madre mía que barbaridad claro estamos hablando de las dos grandes cadenas de salas de cine del país o sea que no se han ido hacia el suroeste porque tener un cine es tener un cine hay un cine es un cine yo puedo instalar un cine o sea no tú puedes instalar una televisión y 30 sillas plásticas y eso es un cine claro claro ahora las salas de cine que conocemos aquí en la capital por ejemplo donde hay hasta en exceso creo en la capital pues mira que todos se mantienen muy bien si se mantienen bien todas las plazas comerciales de la República Dominicana tienen salas de cine de la República Dominicana no del Distrito Nacional Dios bendiga el séptimo arte ojalá y que se multiplique es una maravilla ahora es verdad que en el sur la gente no invierte es un entretenimiento sano y barato en términos relativos y en el oeste porque aquí nada más tenemos 3 puntos cardinales yo no oigo a nadie que sea del oeste nadie es del oeste en este país aquí hay sur y sur profundo sur corto y sur profundo no hay sur y norte pero aquí no hay oeste nadie es del oeste porque el oeste es Haití exacto entonces las 5 provincias fronterizas que eso es como si no existiera o sea Pedernales pertenece al sur profundo Jimaní pertenece al sur profundo Neiva sur profundo y el oeste señores eso va a cambiar en la medida que la adquisición del gobierno de la tierra Bahía de las Águilas impulse el desarrollo turístico que tiene base para ello que va a transformar el sur en una referencia que competirá a nivel económico tanto con el Cibado con la capital como con el el sur hablando del sur el cura párroco de la iglesia nuestra señora de la alta gracia de Castañuelas en Monte Cristia hablando de línea de línea de línea fronteriza solicitó este jueves al presidente Danilo Medina que busque una nueva repostulación al plantear que es el mandatario que más se ha preocupado por los pobres usted es nuestro padre no nos abandone y no nos deje solos expresó el sacerdote José Lucas Candelario mientras pronunciaba la bendición del acto de entrega de 865 títulos de propiedad a igual cantidad de parceleros de la reforma agraria de Monte Cristi y de esa localidad bueno se le salió al padre y lo dijo vámonos con los comentarios iniciamos con Esteban Delgado gracias Julissa gracias a los amables compañeros aquí en cabina y a los amables oyentes de esta Z101 el gobierno de la tarde mira yo quiero referirme a un proyecto de ley que presentó el poder ejecutivo a finales de este año específicamente lo anunciaron creo que el 26 de diciembre un proyecto de ley que se denomina proyecto de ley de alianzas público-privadas ese es el famoso proyecto de ley que crea las APP un proyecto de ley que ha recibido la la el visto bueno quizás de manera generalizada tanto de parte del gobierno como de parte del sector privado principalmente de los sectores vinculados con las áreas por ejemplo de la construcción con las áreas de de oferta de servicios y con las áreas financieras principalmente de lo que tiene que ver con lo de fideicomiso y ese tipo de cosas creo que es una iniciativa interesante que se está poniendo en práctica de manera muy activa en otros países donde hay ejemplos de buena práctica de alianza público-privada y aquí en la república dominicana también hemos puesto en en práctica las alianzas público-privadas o sea no se trata de algo necesariamente nuevo sino que con esta iniciativa legal se busca establecer mecanismos de regulación que hagan efectivas esas alianzas públicas-privadas donde el sector privado pudiera participar en proyectos de inversión en infraestructura en oferta de servicios o en mejoras de servicios donde que están hoy bajo la responsabilidad del estado y que tal vez el estado no tiene o no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo o con la capacidad administrativa también para ofrecerlo pero no podemos olvidarnos de que en la república dominicana como quiera hay ejemplos de alianza público-privada un ejemplo de alianza público-privada por ejemplo valga la redundancia es el proyecto habitacional de la ciudad Juan Bos ese proyecto que se está haciendo mediante el desarrollo de una alianza entre el estado dominicano y el sector privado y claro sacando provecho a la ley de fideicomisos esta ley que se que se creó en el año 2011 y que es una legislación que garantiza la posibilidad de desarrollar proyectos que donde los donde la inversión de los recursos que la inversión que se haga de los recursos pues que llegue a su destino de manera efectiva ahora esa ley 189 guión 11 sobre mercado hipotecario y de fideicomiso en este ejemplo de alianza público-privada que es el proyecto de la ciudad Juan Bos ha dado o ha despertado o ha destapado la necesidad de una legislación de alianza público-privada mucho más acabada porque hayan surgido o han salido a relucir las debilidades que tiene la aplicación de alianza público-privada sin una legislación necesaria para eso ahora hay que tomar en cuenta y no es revisado el proyecto de ley completo es un proyecto un poco extenso tomar en cuenta diferentes elementos uno de ellos ciertamente que esta ley no vaya a chocar con aspectos relacionados con la ley 189 11 de fideicomiso que esta ley tampoco vaya a entrar en contradicción o en choque con la ley 155 guión 17 de lucha contra el lavado de activos y financiamiento de los actos terroristas que esta ley tampoco vaya a entrar en contradicción con la ley 340 guión 06 que es la ley de contrataciones públicas y que más que una legislación que establezca las regulaciones y los mecanismos que hagan efectivas las alianzas público-privadas no se quede en la teoría o sea hablamos de la necesidad de una ley de APP como se le denomina a este tipo de negociación pero tenemos en el país la dolencia de que no basta con legislaciones sino que basta que es necesario fortalecer nuestras instituciones para que las leyes se respeten porque no hacemos nada con tener una legislación que al final entonces vaya a ser violada por ambas partes las alianzas público-privadas de la república dominicana algunas han sido efectivas pero otras han sido muy perjudiciales para el estado beneficiando nada más a una parte del sector privado y a una parte del funcionarato que ha participado en determinadas alianzas un ejemplo de alianza público-privada es la concesión de la carretera santo domingo samaná conocida como conocida como juan pablo segundo esa carretera mediante la cual la república dominicana tiene que despojarse el estado dominicano cada año de alrededor de 3 mil millones de pesos en un subsidio en un peaje sombra adicional al peaje costosísimo y elevadísimo que pagan los transeúntes en esa zona una gran inversión rentable entonces una gran inversión de alta rentabilidad pero de alta rentabilidad para quien para el estado no para la población no sino de alta rentabilidad para una parte del sector privado que participó de esta alianza mediante la firma de un contrato a todas luces oneroso y sobre el cual ahora el gobierno no tiene forma de tomar una decisión para revertirlo hay alianzas públicos públicas que también pudieran calificarse como un ejemplo de la alianza público-privada y es por ejemplo la que creó la RD Vial una alianza entre el ministerio de obras públicas a través del sistema de peajes con el banco de reservas como es un banco estatal entonces pudiéramos decir que esa es una especie de alianza público-pública una APP pero no público-privada pero bajo condiciones especiales pero bajo condiciones especiales y que tiene un funcionamiento ahora hacia donde miran o hacia donde se ve enfocada la alianza o la o la o la o el aprovechamiento mayor de este proyecto de alianza público-privada creo que hacia los fondos de pensiones los fondos de pensiones bien pudieran ser aprovechados para desarrollar proyectos de inversión mediante los cuales estaríamos hablando de inversión privada de fondos propiedad de todos nosotros los dominicanos que estamos depositando nuestro dinero allí para planes de retiro y el estado dominicano y bien pudieran tener buenos niveles de rentabilidad pero repito se requiere de una mayor fortaleza institucional y de las garantías de que esta legislación no vaya a ser violentada o de que esta legislación no vaya a servir para hacer negocios vuelvo y repito hay alianzas público-privadas aquí en la República Dominicana que no solo implican las llamadas coimas o comisiones de las que hacemos referencia con el caso de Odebrecht que fue bastante bien sonado el año pasado aunque en estos días está un poco flojo el tema o sea aquí hay funcionarios o ex funcionarios para no involucrarme mucho en el tema que han firmado o han recibido comisiones para la firma de contratos de alianza público-privadas que sus comisiones no solo se recibieron en el momento en que se realizó o se firmó el contrato sino que sus comisiones tienen una vigencia tal cual la tiene el contrato en cuestión entonces aquí hay contrataciones entre alianza público-privada que tal vez es un contrato que se vence en el año 2025 y mientras está en vigencia entonces el que gestionó o hizo algún tipo de o dio algún tipo de paso para ayudar a que se aprobara ese contrato tal vez oneroso para el estado en determinados aspectos todavía va a cobrar comisiones hasta el año 2025 o sea las comisiones no solo se cobran en el momento sino que también hay acciones dolosas de comisiones que tienen que ver con la vigencia misma del contrato del que se trate lo cual es algo muchísimo peor por lo tanto lo de la alianza público-privada es algo que puede ser positivo tanto para el estado dominicano como para el sector privado como para la población en sentido general tomando en cuenta el tipo de inversión que se realice ya sea en área de infraestructura ya sea en el sector eléctrico ya sea en el sector de servicios tal vez en el aspecto de salud o en educación hay muchísimas áreas donde puede haber alianzas entre el estado dominicano y el sector privado para desarrollar servicios que pudieran ser beneficiosos para toda la población pero ahí hay que tomar en cuenta los riesgos y hay que tomar en cuenta también las garantías de que lo que vaya a resultar de eso sea beneficioso para todos más si tomamos en cuenta que también pudiera ser una buena fuente del estado captar recursos del sector privado con una garantía de rentabilidad sin la necesidad de incurrir en esta carrera de endeudamiento en la que ha estado involucrado el estado dominicano el gobierno en los últimos años fíjense que una una legislación de alianza público-privada efectiva donde se identifiquen de manera clara proyectos de infraestructura o de servicios para el país donde se puedan definir inversiones que hoy día se desarrollan en el área de capital con recursos de financiamientos externos pudieran ser con recursos de financiamientos provenientes del sector privado que no impliquen un préstamo y que al mismo tiempo garanticen un nivel de rentabilidad mínima favorable para el sector privado que haga la inversión y un ahorro para el estado al mismo tiempo que un beneficio para la población si el servicio que ha de prestarse es un servicio efectivo un servicio de alta calidad a los legisladores que casi no les gusta leer a los legisladores que generalmente no se interesan por revisar los proyectos que reciben del poder ejecutivo ya ellos los reciben con la orden de si lo van a aprobar o rechazar que son o se constituyen en sello gomígrafo del poder ejecutivo yo les sugiero que busquen las asesorías correspondientes y que revisen bien esa legislación para que salga de ahí un verdadero instrumento de desarrollo económico para beneficio del sector privado del sector público pero sobre todo para que no implique pérdidas para esta población que tanto ha pagado y todavía sigue pagando por algunas alianzas público-privadas que se han tornado más onerosas que beneficiosas el gobierno de la tarde regresamos al gobierno de la tarde son las 6 y 31 entramos ya en la parte final entre los últimos comentarios y los últimos minutos de el gobierno de la tarde es momento de escuchar el comentario de don rafael fafa taveras el joven eterno entonces yo quiero salirme del solar nuestro digo solar porque no podemos separarnos de la estructura global de américa latina y la tendencia en el mundo es estrechar malos vínculos pero la oea decidió un esfuerzo con mira a tratar de sacar a venezuela de esa institución como sanción por lo que ellos dicen y por lo que ellos establecen que es la falta de democracia interna en venezuela a propósito de eso yo recibí un trabajo por estas redes misteriosas donde le hacen a los venezolanos una explicación desde el punto de vista de cuál es la razón de fondo de estados unidos para promover la exclusión de venezuela y tratar de impulsar por todos los medios que pueda sustituirse un gobierno que tiene muchas críticas basadas en su comportamiento pero que oculta además de lo de su comportamiento su riqueza por ejemplo estados unidos ahora es un promotor de la democracia pero en la guerra fría él fue el país más abusador de conociendo todos los logros democráticos en américa latina y en el mundo y se creía con la licencia de que solo era válido el área política donde subiese vigencia por ejemplo ahora con venezuela hay una preocupación porque la gente no se quede solo en la crítica con vacío no al gobierno sino en entender lo que presenta venezuela como fuente de riqueza impactante me dicen se hace el hallazgo más sorprendente de la historia energética del planeta thorium en venezuela primera reserva de petróleo del mundo con más de 490 mil millones de barriles de crudo superior a la mitad de todos los países del medio oriente unidos venezuela es la segunda reserva de gas del planeta la primera reserva de oro del mundo con más de 11 mil toneladas bajo su superficie venezuela es el segundo caudal de agua dulce más grande de la tierra venezuela es la segunda reserva de col tan oro azul o mineral de la muerte venezuela es la segunda reserva de uranio del mundo el uranio es la base de todas las explosiones atómicas y para mayor sorpresa se ha detectado la reserva del thorium más grande sobre la faz de la tierra cuyo tamaño es dos veces superior a la reserva de petróleo que cruza la mitad del país este sorprendente mineral oiganlo bien thorium t-h-o-r-i-u-m este superior mineral es 90% más poderoso que toda la energía que produce el uranio de la base atómica en una explosión nuclear se estaría hablando del mineral que permite la evolución del poder de las armas nucleares más poderosa ya existente hago este capítulo porque no podemos pasar por alto que independientemente de las críticas que podamos hacer al gobierno de Venezuela hay una realidad detrás de esa discusión sobre el comportamiento político del estado que es esa riqueza de Venezuela y sobre todo la aparición de cetorium que es ahora el mineral más interesado sobre todo ahora que Estados Unidos tiene una situación especial que ellos no previeron y es que Trump dice que Estados Unidos ya no tiene que seguir siendo el policía del mundo pero Estados Unidos era además de la policía el supremo poder militarmente hablando y lo demostró con las bombas de Hiroshima y Nagasaki y con todo lo que ha dedicado al desarrollo tecnológico del uso de las armas y desarrollando un ejército inmensamente poderoso de repente Estados Unidos es desplazado en cuanto al uso de la energía por los soviéticos por Rusia que se ha adueñado de una capacidad para producir el cohete de más velocidad del mundo que ellos dicen que haría inatacable a su propia sociedad y que tienen un año y medio de ventaja en el estudio y aplicación para esa rama de lo que tiene Estados Unidos y ahora China llega a la parte oscura de la luna y junto a eso aparece Setorium y Venezuela tiene todas esas riquezas por eso no es de extrañar que tanto los chinos como los rusos han hecho un esfuerzo de sustentar apoyando el gobierno actual de Venezuela decimos esto porque estas son cosas que eran impensables en el país cuando había un predominio absoluto de Estados Unidos porque eso no podía ni soñarse que Rusia y China vinieran a sustentar con su apoyo un gobierno que Estados Unidos condena que ha logrado Estados Unidos arrastrar otras naciones a la crítica de Venezuela y que hay miles de venezolanos que están saliendo de su país pero a pesar de eso está esta riqueza a la que yo le he dedicado atención porque convierte a Venezuela en el más poderoso país de recursos naturales hoy en día de todo el continente americano incluyendo Estados Unidos y a Canadá y eso es bueno que lo sepan porque no es cualquier cosa y por eso China y Rusia han venido ahí a jugársela con Venezuela entonces no es solo un problema de discusión y de diferencia sobre la conducta del ejercicio democrático de ese gobierno en aquel país es también esa guerra oculta pero real a la que nosotros saludamos el hecho de que podamos informarla para que el pueblo tenga más recursos para saber con propiedad lo que pasa en un país hermano como Venezuela el gobierno de la tarde comencemos el gobierno de la tarde dice Fafa que la bocina es un servicio pago eso se oyó Fafa tú tienes alguna percepción especial del bocinazo hay servicios pagos que se ven y hay servicios pagos que no se ven hay servicios pagos que no se ven hay bocina de la secreta y no todos los pagos vienen del Estado no todos los pagos vienen del gobierno los pagos más grandes pero el problema es eso que la bocina es cuando tú asocias las exposiciones no a la racionalidad del que lo expone sino al compromiso que hace para favorecer al que le paga y el público tiene base para saber cuando se enfrenta a una discusión libre entre gente que expone lo que piensa o cuando asiste a las veleidades que representa el hecho de tú convertir este oficio pesado y mal pagado en una alta rentabilidad bueno y en ocasiones no solamente hablar por paga hay otro tipo de una modalidad especial del bocinazgo que es callar por paga también las dos cosas son parte del servicio ambas cosas tu mente silencio y amplificación son las características del servicio eso es como los combos con papa o sin papa y ambos tienen precios distintos lo desconozco ustedes que manejan mejor los términos no sé si podemos manejar los precios yo sé yo sé que muchos de los que hablan de bocina también son bocina pero del equipo contrario entonces hay que tener cierto cuidado con eso yo tengo amigos bocina de un lado y del otro que los quiero muchísimo también por eso yo tengo cierto respeto están desde el lado del poder fundamentalmente porque los opositores no tienen base para pagar bocina hay muchas bocinas que son del sector privado hay bocinas que son de la oposición hay bocinas que son del gobierno pero eso es una decisión muy personal de cada quien cada quien sabe lo que vale su palabra o lo que vale su silencio tu fuerza de trabajo o tu palabra exactamente eso no es pecado o hay muchas cosas que se venden desde el cuerpo hasta la mente iniciando por la profesión más vieja del mundo para mi todas las anteriores son una especie de prostitución y es verdad que esa es la profesión más antigua del mundo la prostitución tu me llevas como 50 tu debes saber mejor que yo tu quieres amarrar culebra con lazo Esteban bueno pero a mi no me gusta mucho hablar de ese tema porque pienso igual que tu creo que primero eso de de llamar el término bocina lo siento como algo como un intento de ser despectivo con personas de marcar una diferencia y como de marcar una diferencia y segundo pienso que hay que hay de los dos lados de los tres lados de los tres lados de los tres lados y entonces y a veces de cuatro y no creo tampoco mucho en el argumento de don Fafa de que de que de que solo de que solo el gobierno tiene los recursos para pagarlo el gobierno y el empresariado son los que pueden pagar el gobierno no quiere decir que no haya del otro lado el gobierno el empresariado y otros que no están en el gobierno y que han pasado por el gobierno también o sea hay de todo yo los respeto porque aparte de eso también ocurre lo siguiente también ocurre lo siguiente hay bocinasgo de cariño no no sino que hay personas que defienden causas no necesariamente porque les paguen sino porque creen en ellos no pero si tú crees en eso yo creo que eso no es bocinasgo si pero porque una cosa es defender lo que tú crees y otra cosa es cobrar por hablar o por callar si sin embargo aquí hay gente aquí hay gente que acusa a otras gentes de cobrar por hablar de determinadas cosas sin tener la certeza de que ciertamente cobre y hay personas que cobran por no hablar de determinadas cosas y entonces se venden como que son los super pero oye una cosa además también hay gente que cobra públicamente gente que cobra en privado también o sea de todo hay quienes cobran en cheque y otros en efectivo yo aprendí yo aprendí y otros en especie yo me inicié en el periodismo en el año 1996 y recuerdo que cuando me dieron mi primer nombramiento en el periódico El Caribe que yo llegué con mi carnet a radio comercial ahí trabajaba un colega que siempre recuerdo llamado Silvio Cabrera y Silvio me dijo Silvio si me dijo nunca critiques ni maltrates ni entres en contradicción con un colega vas a encontrar en el periodismo periodistas buenos y periodistas malos periodistas serios y periodistas corruptos periodistas bien intencionados y periodistas mal intencionados como en todas las profesiones trata de tener una relación armoniosa con todos porque esa es la clase a la que tú pero ese no solo para el periodismo ese es para la sociedad que es una buena referencia entonces un consejo un consejo del cual me llevo yo soy muy respetuoso de los que están de un lado o de otro óyeme esto no es una fácil es una bocina permanente yo le doy mira yo lo que quiero decirte es esto la palabra es un instrumento de trabajo como es la fuerza física de un obrero tú pones durante un horario al servicio al que te pagas tu fuerza física eso no quiere decir que tú no puedes ser artesano para tú hacer lo que tú puedes producir pero el trabajo es una relación en lo que te aporta por un tiempo tus recursos yo acepto que el periodismo es una profesión no un apostolado en el sentido que tú no estás obligado porque eres periodista a defender las causas y que santa ¿no? así como vende tú tu puesto de trabajo tú puedes vender tu opinión eso yo creo que no es un problema ni un pecado ahora la gente sabe valorar la calidad profesional de lo que oye y ahí es que viene la diferencia pero en el fondo yo tengo un inmenso respeto por todos los periodistas tengo un inmenso respeto porque es una profesión difícil y dura hay que ver lo que se ostenta y lo que no se ostenta tengo un reconocimiento también de que ellos tienen derecho a usar de la mejor manera lo que saben y lo que sirven pero su boca de ella usted no puede por eso excluirlo es decir no creo que sea una forma ni despectiva ni condenatoria aceptar que hay una caracterización aquí en el mercado que se refiere al que vende su opinión y su servicio su servicio y que no tiene causa al final es un servicio un servicio es un servicio igualito que tu fuese el trabajo que tuve claro tú puedes estar de acuerdo o no se puede llamar de 1500 formas tu pudieras decir que es una prostitución del periodismo al final es una venta de servicio aparece quien vende aparece quien compra de tiempo y de servicio ahora si tu no estas en venta evidentemente que nadie te va a comprar pero eso ese es un aspecto hay otro aspecto Julissa y Fafa es el aspecto de que el que dice el que dice algo sobre lo cual tu no estas de acuerdo o sobre lo cual tu no te adhieres no necesariamente esta diciendo mentira esta defendiendo ideas es que son cosas distintas entonces hay personas por ejemplo y volvemos otra vez al caso del gobierno hay comunicadores que son defensores férreos defensores del gobierno pero defienden cualquier cosa pero defienden cualquier cosa hay otros que son férreos defensores del gobierno y defienden causas que se justifican causas burdas no no pero también que defienden causas que tienen aspectos verdaderos o sea y si tu defiendes una causa con aspectos verdaderos utilizando la verdad como comunicador pues entonces simplemente están dando la información hay mucha gente que se la juega hay veces por ejemplo que yo he venido aquí y ahí si por ejemplo y menciono por ejemplo algunas cifras estadísticas sobre la cual tu puedes decir yo no creo en eso o yo si creo en eso ahora quien dice la verdad quien dice la mentira por el hecho de creer o no creer o sea eso por eso yo soy como un medio cuidadoso con el hecho de de si defender una posición implica prostituirse o venderse o si defender una posición implica simplemente creer en esa posición o sea eso es eso tiene mucho de todo creo que es muy subjetivo mira de manera particular yo trato de ser un poco respetuosa cuando le voy a decir bocina a alguien si se lo digo es porque realmente pienso que lo es pero trato de no hacerlo ese es un terreno en el que de verdad yo trato de no involucrarme porque a veces uno tiene amigos que si han encontrado precio para su servicio y probablemente tú no estás de acuerdo con lo que hacen pero siguen siendo tus amigos independientemente de lo que hagan y en muchas ocasiones tal como tú lo estás diciendo la defensa no la hacen siquiera porque trabajan en un lugar X o Y muchas de las ocasiones defienden causas en las que ellos realmente creen lo que pasa que después de que están catalogados como bocina sin importar quien lo haya catalogado ya no hay forma de definir cuáles son sus creencias y cuáles son sus encargos entonces como yo me inscribo en el grupo de los que defienden lo que creen yo respeto el que vende su servicio respeto el que cobra para hablar pero respeto también el que cobra para callarse pienso que ese es un ejercicio en el que usted no está cometiendo un delito al hacerlo está haciendo su trabajo pura y simplemente el trabajo es un intercambio de tu aporte y tu conocimiento por tiempo a uno que lo usa y normalmente uno lo dice de relajo y nosotros aquí fuera del aire utilizamos el término para relajarnos uno con otro pero ciertamente es un término despectivo y que trata de hacer una separación entre quienes se creen impolutos y quienes sienten que los otros no lo son necesariamente lo son entonces por eso te digo que eso es muy delicado es muy delicado hablar de o utilizar ese calificativo con determinada persona lo mismo que el que se utiliza tenga su visión o no tenga su visión sino que también independientemente de la visión como te digo cuando se habla cuando uno dice de manera con la desfachatez que lo dicen algunas personas gente que cobra para opinar de tal o cual forma yo te pregunto que es cobrar los interactivos no dice que es cobrar que es cobrar nosotros tenemos aquí decenas de interactivos que cobran por llamar a los medios de comunicación y vociar y vociar al otro y hay otros que tú le puedes revisar por todos los lados y por ningún lado tú vas a encontrar que cobran y sin embargo están cobrando el reportero es una actividad periodística al servicio del que te está pagando es decir que es una actividad concreta pero no porque ese es otro punto es un trabajo pero un trabajo tú tienes ahí la labor como reportero de buscar información no estás entonces al servicio de una tendencia sino que estás llevándole un insumo a un medio de comunicación y ese medio de comunicación hace con ese insumo lo que consideres son diferentes la bocina se refiere a tu crear opinión favorable por paga no por tu convencimiento ahora eso es un derecho que tienen los periodistas porque ese es su trabajo pero eso pero es un asunto que yo a lo que me refiero es a que cuando hablamos de paga tendríamos que tener evidencia de la paga y del tipo de paga aquí la gente habla sin base la paga que se ve y la paga que no se ve por eso dije ahorita que se paga en especie yo he visto comunicadores que dicen yo reto a quien sea que me presente si el nombre mío aparece en alguna nómina del estado que se yo que ah y ahí es que se cobra en la nómina del estado los que cobran en la nómina del estado son empleados son buenos no es que son públicos porque si tú tienes si tú estás en una nómina del estado si yo trabajo para tal empresa ese no está cobrando ese no está recibiendo paga para opinar ese es un empleado que no necesariamente es una botella si cumple su horario de trabajo bueno y si le pagan para defender lo que defienden sin embargo los que pudieran estar cobrando más ya sea vestidos de serios o no vestidos de serios tal vez son los que menos aparecen en nóminas públicas ni en nóminas ocultas ni ningún tipo de cosas sino que cobran por otro lado o sea que es paga que es cobrar lo que se recibe por hablar en favor o en contra de alguien estas tres bocinas del pueblo dominicano se despiden por el día de hoy nosotros si somos sus bocinas de la seta y de la gente que al final son los responsables los que nos mantienen en esta cabina y sé que hablo por todo el grupo cuando digo que para nosotros es un honor ustedes me sabotearon el comentario pero mañana lo hacemos doble nos despedimos por el día de hoy mañana viernes regresamos con un nuevo programa del gobierno de la tarde son las seis cincuenta y cinco en este momento buenas noches nos vemos mañana el gobierno de la tarde